No sé si sabéis más o menos cómo funciona un grupo de discusión. La idea es que vayamos, yo iré sacando algunos temas, pero la idea es que entre vosotros, que no es una entrevista donde yo iré haciendo preguntas, me tenéis que responder por orden y introducir el tema, y a partir de ahí vosotros, vosotros os empezáis a discutir. El tema que os queríamos proponer, que nos interesaba especialmente, era la cuestión de cuál es vuestra opinión sobre la participación política de los jóvenes. Y me gustaría que habláramos sobre ese tema, es que hablamos aproximadamente.